Muy buenos días, así luce la remodelada avenida Nicolás Arriola en el distrito de San Luis. Esta obra realizada por la Municipalidad de Lima forma parte del grupo de obras para la mejora de infraestructura vial de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Esta obra consiste en un tramo de 4.4 kilómetros que permitirá conectar La Victoria y San Luis. Recordemos que hace unos meses nada más esta avenida estaba ocupada por comerciantes ambulantes y también por camiones de carga de fruta que ocupaban la vía. Pues bien, la Municipalidad ha retirado a todos esos comerciantes y ha remodelado esta vía ampliándola a tres carriles. En este momento ha llegado el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, quien nos va a explicar los detalles de esta obra que, como dije hace unos momentos, forma parte del grupo de obras para la remodelación de vías de cara a los Juegos Panamericanos. En estos momentos, el alcalde de Lima va a hacer la entrega de obra correspondiente de la avenida Nicolás Arriola. Escuchemos al alcalde. Muy bien, muy buenos días con todos. Hoy estamos entregando esta obra, que es una obra que se ha ido realizando en el marco de los Panamericanos. Esto viene del año 2017 con una norma que se genera para tener una transferencia. Y hoy podemos entregar lo que ustedes están viendo. Es una obra que tiene 4,4 kilómetros de longitud. Así lo podemos estar apreciando también en este Celtex. Más de 100.000 metros cuadrados de asfalto que se han puesto en esta zona. Más de 16.000 metros cuadrados de veredas y rampas de concreto. 13 nuevos paraderos para el transporte público, que es muy importante. Y también un crecimiento en área verde de casi 50.000 metros cuadrados. 300 árboles que se han sembrado también en la zona. Esto es parte de lo que nosotros queríamos poder mostrar. Y desde hoy está ya al servicio de los ciudadanos. Y es algo que ustedes también van a poder disfrutar y visitar desde este momento. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por acompañarnos. Y acá tenemos pues la obra lista para poder ser utilizada. Vamos a bajar para poder verla. Fueron las palabras del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Quien va a hacer una inspección ahora a la obra ubicada en el cruce de las intersecciones. En la intersección, perdón, de la avenida Circunvalación y Nicolás Arriola. Compañeros, nosotros vamos a seguir en este punto. Vamos a acompañar al alcalde y regresamos con ustedes en cuanto el burgomaestre brinde declaraciones. Franco, muchas gracias. Entonces con esta información ahí vemos al alcalde todavía. No saquemos la imagen un ratito porque si vemos detrás en la avenida Los Costados el intenso tráfico que se ha generado como consecuencia de estas obras sin duda y también el tráfico típico a esta hora en una hora punta. Bueno, esperemos que esta vía se mantenga así, limpia, libre, aunque cuando ya se reabra el tránsito normal, ahí veremos realmente cuáles son los resultados. Ahí vamos a ver cómo aligera además el tráfico y además el servicio de mantenimiento de estas áreas verdes, a estos 300 árboles que se han sembrado, el mantenimiento adecuado de tal manera que se mantenga en buenas condiciones, en realidad que sea un espacio público, además bien cuidado. Bueno, regresamos hacia la zona de San Luis. Con Franco Mesa, adelante Franco, estás con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Compañeros, ahora en esta oportunidad me acompaña el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que nos explique. Alcalde, muy buenos días. Primero, ¿en cuánto se estima a la población beneficiada con esta obra? Mira, son más de 90 mil personas las que se van a beneficiar diariamente con esta obra. Es una obra de 4,4 kilómetros de reafaltado, mejoras, ampliación de la vía. Hay más de 300 árboles que hemos sembrado en la zona. Inclusive, si volteamos, ahí vamos a ver parte de los árboles en un talud que está por allá, que antes era un terral. Es una obra que se entrega hoy a la ciudadanía en el marco de las obras que se habían planificado para los panamericanos. Pero, como siempre digo, los panamericanos no solamente son un momento de deporte, de generación de valores, transmisión de esos valores para la sociedad, sino también que generan un legado, ¿no? Y esto es uno de los legados especiales, como varios otros que están dando para poder tener una mejor ciudad. ¿Con esto termina? ¿Todas las obras planificadas para el desarrollo de los Juegos Panamericanos? Me parecían que eran 10 proyectos de infraestructura. Todavía hay algunas. En los próximos días vamos a poder estar entregando, por ejemplo, las ampliaciones de la Panamericana Sur, entre otras cosas que están todavía trabajándose. ¿Nos podría dar detalles también sobre la construcción del paso a desnivel en el óvalo monitor que se ha anunciado la semana pasada? ¿Cuáles son los avances, las proyecciones que se tienen? Sí, una zona que es muy congestionada, es una zona compleja, y nosotros tenemos la proyección de poder hacer ese paso a desnivel precisamente ahí para poder hacer que haya una mejor transitabilidad de la gente, ¿no? La idea es que este sea un proyecto que además de ese paso a desnivel hay algunas otras cosas más, como por ejemplo semáforos y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, hay algunos especialistas, bueno, han salido en medios diciendo que un paso a desnivel en ese punto no sería una solución porque trasladaría el tráfico hacia puntos más adelante en la avenida Javier Prado. ¿Ustedes han evaluado eso? ¿Esto va a ser una solución concreta para el problema del tráfico en esa zona? Hay una serie de cosas que se están haciendo con relación a eso. Hay obras complementarias que siempre se tienen que hacer porque cuando tú preparas una obra, la obra lo que normalmente es como una tubería que va a jalar o va a traer más circulación, probablemente ahí. Pero también eso viene con semáforización, con algunas intervenciones en algunos cruces que le van a dar una solución integral a las otras. Alcalde, disculpe. En el marco, también ya hablando de otros temas de esta reapertura de inscripción para los taxistas, para que puedan tener un permiso y puedan taxizar de manera formal. El día de ayer en la Gerencia de Transporte Urbano indicaron que los taxistas que utilicen el servicio de aplicativo también van a tener que necesitar esta autorización. No sé si nos puede confirmar eso. Hay varias cosas que se están estudiando. Yo sobre ese punto no quisiera todavía pronunciarme porque no es un tema definitivo. Eso se está trabajando, como tú bien has dicho, con la Gerencia de Transporte Urbano. Y nosotros venimos estudiando varias alternativas que se están poniendo sobre la mesa y sobre todo se está escuchando también todas las observaciones que se puedan haber hecho en ese sentido. ¿No es que necesiten en este momento el permiso para que puedan taxear los que utilizan el servicio por aplicativo? Estamos yendo hacia la formalidad. Sin duda eso es lo que queremos, pero es un proceso gradual. Alcalde, estamos en vivo para Latina. ¿Cómo está Pedro? Las palabras del alcalde Jorge Muñoz respecto a diversos temas vinculados al municipio limeño. En estos momentos va a precisar nuevamente detalles sobre esta obra inaugurada en el cruce de la avenida Circunvalación y Nicolás Arriola. Recordemos que son 4.4 kilómetros de extensión de esta nueva obra. Son 4.4 kilómetros que se han mejorado, que se han ampliado, que se han hecho cosas como ustedes pueden ver. Miren este tipo de vía, que es una vía realmente que va a ser utilizable y que es muy valiosa aquí en la avenida Nicolás Arriola. Ahora, esto es parte de los proyectos que se tienen como previos a los panamericanos, pero hay otras obras más. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Hay varias cosas más por hacer. Esto viene desde el año 2017 con la dación de una norma que establece que el Ejecutivo iba a transferir unos dineros a la municipalidad. Esto se transfirió en el 2018 y ha venido ejecutándose. Han habido ampliaciones de la obra porque han habido algunas tuberías que se encontraron y ahora ya está debidamente culminada la obra. En el año de ayer realizaron un desalojo de comerciantes ambulantes en los alrededores del mercado de frutas. ¿Se está conversando con ellos para la reubicación? ¿Hay un plan además de sacarlos de esa zona? Mira, nosotros tenemos varias intervenciones ya realizadas. Acá muy cerca de donde estamos, en la avenida Aviación, tenemos justamente algo que fue emblemático hace casi un mes atrás, donde habían 5.000 ambulantes. Y ahí también tenemos nosotros algunas otras intervenciones como las que tú mencionas. Lo que nosotros buscamos es que estos ambulantes puedan ser reubicados en lugares que hemos propuesto. En la zona del cercado tenemos algunos sitios. Habíamos también propuesto espacios en Santa Anita. Habíamos propuesto también hacer en conjunción con otros alcaldes distritales, concretamente con el alcalde de La Victoria, uso de algunos espacios que ellos tenían. Y entonces estamos trabajando esto porque yo siempre he dicho que el péndulo de la informalidad tiene que ir hacia la formalidad. Usted propuso en Santa Anita el mercado, bueno, el espacio conocido como Tierra Prometida para los comerciantes que estuvieron en la parada, pero los alcaldes de Lima Este se oponen. ¿Ha llegado una conversación con ellos? ¿Se va a poder utilizar finalmente Tierra Prometida o no? Mira, es importante tener diálogo con todos los alcaldes distritales. Y esa es una política que nosotros estamos teniendo para buscar lo mejor de las decisiones en cada uno de los lugares donde nosotros tenemos algún tipo de proyecto o alguna iniciativa o alguna idea. Seguimos conversando en ese sentido. Bien, compañeros, esas fueron las declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Gracias.